Buenos días, con mucha felicidad en este momento inaugurando la ruta 400 del bus Huarico. En realidad es una ruta que va a atender más de 3.000 pasajeros diarios, satisfaciendo una gran necesidad que existía y existe en el estado Huarico. Vamos avanzando progresivamente ya en San Juan de los Morros, municipio de Rocio, el alcalde Gustavo Méndez me acompañó hoy en esta inauguración que hicimos esta ruta. Ya tenemos 5 rutas aquí en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros estamos movilizando 13.700 pasajeros diarios y son una movilización que no es cualquier cosa. Son buses con aire acondicionado, son buses con sistema de video interno, con sistema de sonido, con mucha comodidad. Son buses de lujo, son realmente buses de lujo para el pueblo, para que el pueblo dignamente pueda movilizarse con un sistema de suspensión, con una gran comodidad digna del pueblo. Me dicen los conductores que frecuentemente los pasajeros se pasan de la parada o se quedan dormidos, porque hay mucha comodidad, mucha tranquilidad, es un ambiente realmente digno para nuestro pueblo. Bueno, nosotros hoy estamos muy satisfechos con la inauguración de esta ruta 400, que es una ruta desde el sector Los Flores, a 20 kilómetros de San Juan de los Morros aproximadamente, hasta el centro de San Juan de los Morros, que va a beneficiar a más de 22 comunidades. Y aproximadamente va a tener una movilidad de 3.000 usuarios día. Esto es sumamente importante para nosotros, porque estas rutas carecían de la ruta privada, el deterioro de sus unidades, la cantidad de buses, que no era la necesaria para atender todas estas comunidades. Y hoy el bus huarico se suma a esta voluntad de dar este beneficio colectivo a todas estas comunidades que tanto lo necesitan. Y sabemos que en los próximos días se estará inaugurando otra vital ruta para nuestro municipio, que es Guafal Centro. Guafal, que va a atender a más de 35 comunidades que hacen vida allí, que ya estamos en las preparaciones de la vía, arreglar y mejorar algunos reductores de velocidad que están en la zona, para poder nosotros ya, con la graduación de los choferes, vamos a tener próximamente la inauguración también de esa vía de Guafal Centro.